¿Sabías que en un principio José Romí y Ariadne Díaz iban a ser los protagonistas de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Y de que también hubo un robo en las grabaciones. Entrate de esto y más después del intro. El arranque del primer capítulo fue uno de los más emotivos y sentido, pues la producción quiso rendir un homenaje al personal sanitario que desde el inicio de la pandemia del COVID-19 lo ha dado todo. Pues en casi todas las escenas ¿Qué le pasa a mi familia? Pudimos ver a los actores usar mascarillas faciales en todo el momento. Con excepción de cuando los personajes se encontraban en sus hogares. ¿Crees que ya es mucho llevar el COVID-19 a las telenovelas? No nos cabe duda de que a Cela Robinson es una gran actriz. Sin embargo, ahora nos sorprende con otra faceta. Cela Robinson, quien ahora tiene la oportunidad de ser una de las directoras del proyecto de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia? La cual marca su debut como directora de escena. También la canción que forma parte de la telenovela es interpretada por May de la Parra y Emilio Osorio. Al principio se confirmó de que Ariane Díaz y José Ron protagonizarían ¿Qué le pasa a mi familia? Sin embargo, José Ron nos sorprendió a todos al anunciar que no quería participar en la telenovela. A esto le siguió Ariane Díaz, quien anunció que no participaría por compromisos previos. Pero ellos no fueron los únicos, pues Elizabeth Álvarez también rechazó participar en el proyecto, siendo reemplazada por Lizeth Morelos. En las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia? hubieron varios casos de coronavirus, en el que se incluyen el productor Juan Osorio y su hijo, el protagonista juvenil. Esto no solo empeoró todo, sino que obligó a la producción a retrasar el estreno de la telenovela por varios meses. El staff de la telenovela sufrió el robo con violencia de uno de los colaboradores, al cual le hurtaron una mochila con equipo de firmación. Carlos Alberto, alias El Charro, se hizo pasar como parte del equipo técnico y logró robarse una maleta con dinero en efectivo y documentos personales de la actriz y directora Acela Robinson, el cual se logró identificar al hombre por medio de las grabaciones de seguridad. Cinco días después fue detenido por autoridades estatales. Cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió.